He estado de vacaciones pichonada, tranquilo, tranquilo, aquí estamos, ¿habías visto este directo del Battlefield o no lo habíamos jugado este, no? Detrás, detrás, detrás. Me abandonáis ahí, ya, mi suerte. Ahora aún mata a un sol. Joder. ¡Mole, parre! ¡Eso es el ataque! Lo ha encontrado conmigo, parre. Lo tenía, ¿eh? Estaba ya preparado, ¿no? ¡Joder, molete! Es que van cinco, lo menos. ¡Oy, fuck! La que más liado. ¡Ah, más por culo! Salgo en su cara. Bien. Buena, buena pared. Sí, mira. Mira que bien salimos. Buen respawn. La cara de esos hijos de nosotros. Salimos en pay. Salimos en pay, ¡me cago en Dios! Salgo en caballo. Mira, mira, salgo. Voy al cuarto, no me lo puedo creer. ¿El pollo a ver? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Haberte montado en el tanque. ¿Y haces...? si no mire 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 estas si ya veo que estabais en baile y os lo han cambiado un momentico oye mierda mierda que que me dijo el San? Nada pichon que muchas gracias si solo faltabas solo faltabas en el de lesan wow quemo 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 que coño me voy a tomar por el santo culo no me jodas que 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 viaje me ha pegado con el frango tio la boca que si me mata te jodeo mueves el culo o vale pues te he bajado para re que saliras tu que parez su caballazo si podias respawnear en el coche ese tambien si podias respawnear en el ano de mi caballo calentito calentito to peludo con la crie no me jodas tio que puta vida date venga va voy a fumar un momento por culo todos ahora vais a fliparos voy a crujir me de una cajita yo quiero una cajita cajita ahi lo tienes esa cajita ahí va el puto fe me voy a tirar por la ventana algo venga encantado de no haberes conocido nunca venga tírate si me voy con los cascos mirad si jose mi claro que si pichol ya lo estas poniendo a ver a ver a ver que me ha dado a ver como lo pones tengo 5 que me ha caído tio la bestia pistola automática legendario venga me lleva la pinta no que lo pongo o que venga y preguntas a personalizar a ver donde esta la bestia yo quiero la bestia mira 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 el descuentito de que eres la bestia fucking bitch el arma esa de que cojo ruski mondragón me dijisteis que era la buena si pero la que pone ataque mondragón ataque o óptica tendría que confirmartelo vale creo recordar que óptica es la que llevo yo creo que no pero es yo me llevo óptica eso si me lo se pero es especial ooooh vale lo digo porque me puedo pillar me puedo pillar con cualquiera ahora te digo cuando me muera yo voy la que me dijiste la M100 osea la no sera pronto la B907 la rastreador mmm luego esta la de la ultima la del rango 10 cuando tenga ese rango 10 con el con el médico pero esa esta muy bien esta un poco mejor pero tiene 5 balas solo la mondragón tiene 10 pero lo dijisteis que era semi no? si son semi ah si yo te he dicho yo te he dicho la de rastreador prefiero esta otra que me dijisteis tío automática me mola mas ooooh coche ojo hijo de puta ha pasado ha pasado 12 casi ya ya los vi ya los vi todos tuitilo retuit pichón gracias tío mira mira se ha quedo pues va tu vamos a coger que si no nos reventaran si no que somos nosotros hay que coger el que? puntiquis pero yo que de donde quieres ir? estamos quitando el C de ahi voy a vete cuida que tienes minas cuida que tienes minas uuuh este se entanque? hijo de puta eh estamos llegando a C francotirator ahi pero en tanque? si vale hay mas minas? no que veo ahi hay un francotirator ahi ahi hay otro no veo eh ruchy no me deja marcarlo no me deja marcarlo mira el tanque de ellos me gustaría saber donde esta mira un caballo mira un caballo caballo del zodiaco si 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 mirandome ooooh repara 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 ya empieza que la sea que la sea que la sea me acaban de joder el ooooh me han jodido eh no tengo metralladora a lo mejor a lo mejor bajamos cuando me digas ya puede salir shhh hay un tanque pequeño ahi ven 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 lo he dado un curate anda en medio pero mira la brutalidad eh si 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 el que este en el lado derecho el que este en el lado derecho ahí se cambia ah es que lo tenia ah que ya esta reparada vale 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 ah me la han quitado hija de puta ah vale la moto es nuestra ya esta reparado ha salido el tanque para allá mira donde esta pero no me deja marcarlo allí uy lo pasa por encima da igual le esperamos allí huibo no pasa nada 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 estamos a 90 vamos a chuparla venga vamos 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 aquí ahora nos asignamos arreglando si lo marcas ya esta como se repara ya esta tengo que preparo yo no jose mira ese juego no lo he probado tío no jose mira ese juego no lo he probado tío uy porque son nuestras shhh mira todavía me he matado en aquí francotirador rata y el tanque para donde se ha tirado s salido a empujar venga esa y un push push por ejemplo mas cerca de los troncos si no si hay alguien joder no me he matado a nadie loco los años no hay nada más es esto 4 pero y vas a ver cómo la verdad el o no vamos vamos aquí hay otro hay que matarle es de asalto muerto nos vamos de aquí a dónde queréis ir el E lo estamos perdiendo espérate a ver que tu monto dos marcados hay al fondo no puedo quedarme quieto nos están disparando creo que el tanque pequeño ese el otro va hacia allá lo ves está muy lejos vamos a trolear el F sí tenemos que arreglarnoslo primero por allí un tanque enemigo en la luna estamos he marcado un tanque sí vamos por detrás un tanque un vehículo un vehículo un vehículo compis arreglo espera espera hay caballo viene caballo a hijo de la un tanque 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 y no le doy nos vamos de aquí nos vamos nos vamos nos pasa bueno nos han tirado bajes has le ha fallado ya nos vamos ultar oras queremos arreglar 2 3 ya le he dado lo estoy dando el 3 aquí mirad bien en el lado derecho que bien no no es el pequeño pero estaba a punto de arreglar y me ha parado mirad bien por detrás sin lado derecho 77 es un poco de flammer por aquí mirad 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 por la mierda por hablar creo que hay alguien escuchando a alguien por aquí correr hay una tanqueta por detrás creo que no es la mía si yo lo que no quiero es comerme una mina por aquí ostias jose mi que putada no es bien no está ahí por la derecha ese es el pequeño que ha ido a buscarnos no si le veo le veo le veo le veo ahora iremos a poner mirad dónde está creo que vamos a volver por el mismo camino hay uno aquí en la derecha en los troncos mientras si ah si 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 ah chupadla ese eh gente cuidado nos vamos ahí está quemado quemado ese hay uno dentro hay uno dentro quemado quemado si ahí quemado estamos perdiendo el objetivo como no metan otra como no metan otra como no metan otra si fuera 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 venid 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 arriba arriba le meto al coche que tienes el tanque detrás por donde hemos venido antes lo que entra que entra que entra que entra quien el tanque como que entra el tanque donde aquí vamos allí ostia vamos a trolear vamos a trolear no le estoy apuntando me estoy apuntando pichones aquí 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 enfrente arriba arriba curate curate cura el pavo este me cago en me subo yo me subo yo me subo estaba escondido loco me cago en dios te ha revivido te ha revivido ya 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 tenemos que ir al F dentro de las casas nos vamos ya pero y el pib sigue estando eh el franco ahí arriba gachos 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 pues vámonos de aquí a las casas curate pollo coge esto vámonos de aquí ahí vamos no salgais no salgais venid 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 no salgais venid venid has ido como en la puta guerra has salido volando hacia atrás hay gente hay gente por todos los lados pero tu corre tu corre pero todo recto eh no salgais no 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 más para la derecha es que yo tengo 2 pistolas de mierda es que yo tengo 2 pistolas de mierda no te cebas vaya mortal hacia atrás pero con doble pira buzón eh esta 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 por ciento a la venga por ciento con un minuto se tal que tiene otro se quedó no no tengo pero tú hecha con él por ahí tú pero todo el que tiene sepa con el cañón como los tres primeros pichones como tiene que hacer escucha que yo no tengo que con la demanda que tiene la de las botiquines por aquí para el suelo de los que tienen las cosas es que hay alguien pero ahí está ahí ahí está luego ese es otro de ellos ese es el que no está dentro del efe que por todo el que no tiene de mirar el pich el el por lo mismo y tranquilo que le pasa a la herida del tanque ayer